Miércoles 15 de mayo, carreras en el Valparaíso Sporting. 16 competencias. Primera carrera, 14 horas y 45 minutos. Clásico Escuadrilla Pillán, quinta región, en Brastrix Años y Más. Atención, juega el Pick 6 Millonario. Tiene 25 millones de pesos garantizados para el único ticket con 6 aciertos. Recuerde, miércoles 15 de mayo, carreras en el Valparaíso Sporting.